¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y en este video hablaremos de las novedades presentadas por la marca Cartier en Watches and Wonders Ginebra para este año. Pioneros en la relojería del siglo XX, Cartier presentó extensiones a la importante colección Santos, reconocido como el primer reloj de pulso para caballero y a la vez el primer reloj de aviación, creado para el aeronauta brasileño Alberto Santos Dumont en 1904. Para mayor información sobre el Cartier Santos, al final del video está la liga con toda la historia de este ícono del siglo XX. La colección Santos fue renovada por completo en 2018 sin perder nada de su atractivo original. La más reciente variante incluye un bisel con líneas horizontales en tono azul, al igual que la carátula, cuya parte central hace eco de esas mismas líneas. Mientras que los números romanos tradicionales en Cartier van ahora aplicados en oro blanco. Aparte del brazalete de acero, acostumbrado en todos los santos, acompaña a este reloj una correa de caucho azul con tornillos en acero. ¿Qué te parecen estos cambios a la colección Santos de Cartier? Déjanos tus comentarios sobre este reloj aquí abajo, y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ahora es un buen momento para hacerlo. Recuerda darle clic a la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos. El modelo Santos Dumont recibió un nuevo tratamiento, representado en tres versiones con carátulas estampadas y biseles con acabado laqueado a juego con la carátula. De hecho, eso resalta el estilo más elegante de esta colección, con estas tres piezas realizadas exclusivamente en metales preciosos y con calibre mecánico de cuerda manual. El Pachá de Cartier recibió también una actualización estética. Este modelo fue lanzado en 1985 con trazos del legendario diseñador Gérald Genta, basado en una pieza única creada durante los años 30 para un misterioso monarca de Medio Oriente. Este reloj llevaba una rejilla para proteger el frágil cristal de los golpes, ya que la intención de ese encargo era poder utilizar el reloj en cualquier ocasión. La actualización al modelo es una rejilla en oro que puede colocarse o desmontarse fácilmente, y le da un aspecto diferente y cercano al concepto original, aunque el cristal actual es de zafiro y muy resistente, de modo que la rejilla es ahora un toque adicional de estilo. También al final pueden ver nuestra liga al video sobre el Pachá de Cartier. El Tang de Cartier es uno de los más icónicos diseños del siglo XX, con múltiples variantes que reflejan la creatividad de Louis Cartier y sus sucesores. Dentro de la colección Privé, dedicada a producir cada año unas pocas piezas sumamente exclusivas y numeradas individualmente. En este 2022 se hizo homenaje al Tang Chinua, diseño que apareció exactamente hace 100 años en 1922 dentro de la familia Tang. El Tang Chinua Colección Privé hace homenaje a los detalles arquitectónicos de los temblos chinos, intersectando líneas verticales con líneas horizontales. Lo más notable es su construcción esqueletada, en la cual el mecanismo fue diseñado para que esos detalles arquitectónicos formaran parte de su estructura y, además, con un acabado laqueado. Algo de verdad especial. Hay dos versiones más del Tang Chinua, con carátula plateada en oro blanco y oro rosa. Inspirado en los clásicos relojes misteriosos de mesa de la marca y dentro de su colección de alta relojería, Cartier presentó el Masse Misterieuse, una pieza excepcional o masa misteriosa, mi francés es terrible. A primera vista, este reloj luce completamente distinto a todo. Evidentemente es automático, ya que puede verse el rotor de carga, pero el mismo rotor contiene todo el mecanismo y no al revés, como se acostumbra. Una muestra de pensamiento lateral, muy al estilo Cartier. Dos cristales de zafiro permiten una transparencia total. Ocho años de desarrollo fueron invertidos en la creación de este espectacular movimiento que desafía toda lógica. Los relojes joya son parte importante del legado de Cartier. Y qué mejor que esta pieza de la colección Cartier Libre, inspirado en el brazalete de cristal de roca creado en los años 30 y que fue usado por la gran actriz de cine de la época, Gloria Swanson. Ahora convertido en un reloj y con total libertad creativa, esta pieza está cubierta de gemas en toda su superficie, lo que crea un patrón de tonalidades increíble. Los oficios artísticos son una parte importante del trabajo de la marca, al igual que el inusual Crash, creado en 1967, que este año recibió un tratamiento artístico con distintas técnicas de esmaltado, montaje de joyas y orfebrería, que lo lleva a completar el bestiario de la marca, relojes inspirados en el reino animal. El clásico Coussaint de Cartier recibió una nueva caja, cuyo bisel está decorado con espirales de diamantes y otras gemas que acentúan la impresión de movimiento. En algunas versiones también la carátula va engastada. Finalmente, el Coussaint Innovation o Innovación, con un diseño suave al tacto como un cojín real, creado en oro blanco como una especie de malla, oro blanco y diamantes. La sensación es increíble al tacto. Cartier no deja de sorprendernos con interesantes interpretaciones de sus clásicos, en algunos casos, como hemos visto, ya centenarios, y con su maestría relojera y joyera. Y bien, yo soy Carlos Matamoros y esto es Hora Local. Nos vemos próximamente en nuestro siguiente video, que será la entrevista con Guido Terreni, CEO de Parmigiani Fleurier, que nos va a presentar toda la colección nueva 2022. ¡Suscríbete al canal!